Quisiera tener alas para llegar donde tú estás Quisiera estar contigo para quererte más y más Quiero que la distancia no sea el motivo Que estemos separados uno del otro, abandonado Quisiera tener alas para llegar contigo Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Desde que tú te fuiste No sé qué es lo que tengo La vida se me acaba No sé si voy o vengo Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera tener alas y llegar donde tú estás No sé si voy o vengo Quisiera tener alas para llegar donde tú estás Quisiera estar contigo para quererte más y más Quiero que la distancia no sea el motivo Que estemos separados uno del otro, abandonado Quisiera tener alas Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera tener alas y llegar donde tú estás